Música Estamos en proceso de preproducción Grabando las maquetas para mandarlas A producción La producción más adelante nos voy a contar Donde va a ser, con que productor va a ser Pero mientras estamos maqueteando hoy con el viejo Oscar Es un parcero hermanito de cabellera Y un gran pala que nos está apoyando Así que, RINGY RECORD Nuestro corazón está plasmándose En esta computadora Más adelante sabrán Quien es el hombre detrás De los videos Esta miércoles Porque tú puedes volar De nuevo Gracias a todos ustedes por seguirme aquí Por estar conectados en este canal de Youtube Y síganme en las redes sociales Bye 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 Música 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 Música